La pelota va al área, carga Talarico, remate Lo espera de frente Álvaro y va al bicho, gira, se perfila Le pega mordido Lo hace Vázquez, centro bueno, va al segundo poste Yosini también se va Va Vázquez, centro va al área, va Caride Frentazo, gol GOOOOOOOL Centro perfecto de Vázquez Estupendo frentazo de Caride Correa Centro al área Peinazo Abierto Ramón Mal pase de Balbuena, quitó Vázquez Ataca Cristian, es gol del Azaneo Enganche y le pega, va al Azaneo Carga Esposaro Solo Esposaro, ataca Goss Recibe Esposaro, centro, atrás Pentimali Este Martínez Habilitado Godoy Quedó estancado cuando parecía liquidarlo Puerto Sebení Quiere ganar Puerto Nuevo Ataca Polito, centro al área Cerró Caride Timali, solo va Ramón La trae Salvador Reema tolar .